Hoy vamos a ver este video Se llama Alphabet Lore Este video es para ustedes ¡No! ¡No! Me... ¡Uy! ¡Gira! Mira, la A La A, pero en la vida real Eso nunca he visto ¿Cómo se llama esta? ¡Nayton y Ray One Friends! Mira, acá está, mira Mira, acá está Mira, este, mira acá Mira, no, acá ¿Acá entras? Mira, acá está Mira, Nathan y Ray One Friends A ver, acá está todo mis canales A ver, acá está todo mis canales ¿Qué parón? ¿Qué parón? ¿Qué parón? A Guineo subió momazos en RTX a NAMP Resulta que el video donde el grado meme en RTX ha llegado a 150.000 naves Y prometía hacer una segunda parte si llegaba a esa cantidad Pues bien Pues bien Pues bien y y y